Hola, quiero compartir con ustedes la frustración que traigo. Voy saliendo de Hacienda y Crédito Público y la nota quiero mentar madres y este video va a tener palabras adisolantes, les voy pidiendo una disculpa. Resulta ser que como asalariada tuve un problema, soy empleada y tuve que hacer mi declaración anual 2014-15-16 que no había hecho. Voy ahora a 2014, tengo saldo a favor por mi crédito hipotecario, 2015 igual y en 2016 se supone que lo tendría. Pero en 2016 tuve dos patrones y es ahí donde se complica la cosa y se los voy a explicar. Yo quería que me explicaran por qué yo la debía haciendo en lugar de que perdieron mi favor como los años anteriores. Después de que me sacaron la ley porque se las exigí, yo quería que cada punto y centavo que me estaban quitando estuviera cotejado con una ley. Y sí, sí estaba. Tienen toda la razón, fueron, les digo, tres horas que me estuvieron asesorando y sacamos todas las cuentas súper bien claritas, todo cuadra, todo bien. Resulta ser que cuando tú tienes dos patrones para cobrarte el ISR, hay un rango de ganancias y la tasa, tus ganancias y la tasa. Y entonces entre esto y esto, si ganas ahí, te tasan de un modo. Mi patrón uno me tasó con un sueldo y una tasa, mi patrón dos con otra tasa y otro sueldo. Y Hacienda al final hace el corte de caja, te suma todo lo que ganaste en el año y te pone en otro nivel, en otro rango, con otra tasa. Entonces la diferencia de tasas es lo que hace que tú anualmente o yo haya tenido que pagar ese excedente. Eso que no pagué o eso por lo que yo gané y no pagué impuestos, en ese arreglo de tasas. ¿Lo entendí perfectamente? Está bien, somos mexicanos, tenemos que pagar impuestos, vivimos en un país, tenemos un gobierno. Eso está bien, los pago, ¿no? Los pagué, si ahorita tuviera otro patrón o dos patrones en 2017, pues igual hubiera tenido que pagar al final del año esa cantidad o lo que sea. Aquí el coraje que me dan es que sales de ahí con las cantidades exorbitantes que son los impuestos, que el ISR te llegan a quitar hasta el 35% de lo que ganas, te lo tienes que dar al gobierno. Es excesiva, las tasas son excesivas, las cantidades son excesivas. Y es lo que no se merece. Es un pueblo, es un país subdesarrollado o en vías de desarrollo, como la quieran llamar, porque son mamadas, que no gana tanto, es un país pobre, y que el gobierno cada vez más rico, que la base, la base, o sea, todos los que trabajamos, somos los que nos pagamos. Entonces, sales de ahí, sales de pagar tus impuestos, seas empresa, seas persona física, moral, lo que tú quieras, y te sientes robada, te sientes que te están cometiendo injusticias, y sales, pues como estoy saliendo yo ahorita, encabronada, pero encabronada a lo mejor no con Hacienda, porque ellos solamente son el ente que aplica la ley. Con esos hijos de la chingada que hicieron esas leyes, que aprobaron esas cantidades, que aprobaron esos impuestos absurdos como el IER, como todos los impuestos que pagamos en la gasolina, ¿qué les pasa? ¿Son mexicanos ustedes también? ¿Cómo se atreven a estar cobrando tanto a la base trabajadora? O sea, no te quedas así, que chinguen a su madre. Y no solamente los diputados que fueron los que aprobaron, los senadores, esos cabrones, que te reforman todo, y que te suben el IVA, y que te suben esto, y que terminas pagando un chingo, y que hay impuestos tan absurdos, todos esos, de verdad, que se van a ir al infierro, y qué buena que ya ardan, porque no se vale que a un pueblo pobre les cobren ese tipo de cantidades. Y tú dices, bueno, pues ya, estoy pagando impuestos, y no lo vemos reflejando en las calles, y no lo vemos reflejando en los servicios, ni en el agua, ni en, hay colonias sin agua en todo México, el camino a la basura no te pasa tiempo, pagas por tener una casa, pagas por tener un carro, pagas por comprar un carro nuevo, pagas por importar algo de otro país, pagas por todo en este pinche país, tenemos impuestos a los pendejos, porque son unos pendejos, y claro, por eso, ya, y qué pasa, nos tenemos que aguantar, esto fue de la reforma hacendaria, que hizo Peña Nieto, en 2014 creo, 2014 me parece, y que todos aprobaron, discúlpenme por las malas palabras, salgo frustrada, no por lo que pagas, sino porque no se refleja, y porque me siento robada, y porque yo creo que todos los que salimos de Hacienda, decreto público, salimos así, gracias porque me desahogué, no nos queda de otra, nos queda seguir viviendo en este país, habemos muchas personas que luchamos por este país, habemos muchas personas que pagamos, y luego que te enteras que Televisa no paga, o que las de las desempranadas, ay, no, 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 ya, ojalá y llegara de verdad, alguien que reforme las leyes para atrás, porque, neta que no se puede seguir viviendo así, piensan bien en su próximo voto, o la neta, unas mamadas, bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.